El día de hoy me consultaron Janet, ¿en qué se diferencia tu colágeno al de la competencia? En primer lugar, concentración. Es importantísimo mirar las tablitas nutricionales para que no nos den gato por libre. El colágeno de LifeTree tiene 80% de concentración. En segundo lugar, el colágeno de LifeTree tiene vitamina A, que es buena para la vista, vitamina B, que es buena para el sistema nervioso, vitamina C, que eleva nuestro sistema inmunológico y nos permite absorber mejor el colágeno, vitamina D, que es buena para nuestro sistema óseo, y vitamina E, que es buena para la piel. El colágeno de LifeTree tiene un rico sabor, que es muy importante, porque mucha gente se queja del sabor de los colágenos, y nuestro colágeno te invita a seguirlo tomando. Además, nuestro colágeno está hecho con frutos rojos y arándanos, antioxidantes naturales, ya sabes que antioxidantes igual a anti-envejecimiento. Nos ayuda para el cabello, la piel, a mantenernos más jóvenes. Te invito a consumirlo y verás la diferencia. Toda la piel, la piel, a mantenernos más jóvenes. Gracias.